Allá arriba el padre de ella, aquí abajo el mar azul y de toda la orota, patán, colita como tú y si esto no es una isa, no sé lo que puede ser y si esto no es una isa no sé lo que puede ser yo pongo en ella un deseo un arrullo y un querer un arrullo y un querer y si esto no es, y si esto no es una isa yo me visto de mago con alegría entono mis canciones como porque de San Isidro la rogería la fiesta más bonita que hay en Canarias porque de San Isidro la rogería la fiesta más bonita que hay en Canarias cuando canta una canaria con la isa se apasiona y llora con la folía y ríe con la saltona y ríe con la saltona y ríe con la saltona yo me visto de mago con alegría entono mis canciones entono mis canciones como pedaglia porque de San Isidro la rogería la fiesta más bonita que hay en Canarias porque de San Isidro la rogería la fiesta más bonita que hay en Canarias